Como le de otra ya me voy Algunos centímetros más tarde ¡Oh! E ahí muy a todos gente que estáis Soy MisterClawDistown por aquí de vuelta por el canal Y nada gente hoy os traigo un nuevo vídeo El cual va a ser la partida en la cual Llegué a los 50.000 suscriptores Ya sabéis que el otro día Llegué a los 50.000 en streaming Y nada la partida que llegamos justo la ganamos Y fue muy muy guapa Ya habéis visto un trocito ahí en principio del vídeo que os lo he puesto Y nada gente Ya sabéis que podéis seguir por Twitter y por Instagram Que por ahí voy poniendo cuando voy a subir cada vídeo Que voy a hacer ¿Vale? Y nada dentro de muy poquito ¿Vale? En 2 días o 3 días Cuando lo tenga editado tendréis el especial 50.000 De verdad ¿Vale? Esto no es ningún especial Simplemente la partida esa que estuvo muy guapa Y nada gente Ya sabéis dejar un likeazo al vídeo que se agradece muchísimo Y nada vamos a volver a llegar a los 1.000 likes Gente a ver si podemos llegar Así que nada nos vemos con el vídeo gente Espero que os mole y nos vemos en la próxima ¡Adiós! Corre, rompe, vale Uh, mirad, mirad escudos gente, mirad Esto vale, os tomáis Uno en un segundo Dos Y el tercero Ya nos deja ¿Lo veis? Ya nos deja tomaros O sea que solo podéis tomaros dos Y ahora os queda uno guardado O sea yo creo que está guay Porque encima se recupera muy rápido No sé, o sea se ve muy rápido que diga Hola Hola pedir, ¿qué tal? En el normal soy nivel No 48 por ahí 47, no sé por ahí Y en el battle pass seré 15 O 16, no sé Hola Aaron Yo no me he comprado niveles Ni nada de eso Que sé que se pueden comprar niveles Y cosas raras Pero yo prefiero jugar Y divertirme subiendo nivel Yo mismo, ¿no? No comprando las cosas La verdad Eso es lo que mola Yo creo A ver Vale, perfecto Bienvenido Javier Díaz Quedan 200 para los 50.000 Gente, o sea Increíble Si sois nuevos No os olvidéis En suscribiros Porque hoy Llegaríamos a los 50.000 Y hoy Es una fecha Es una fecha Increíble Solo puedo decir eso Es una fecha Increíble Y quien no sepa por qué Seguidme en Twitter Porque Seguramente lo publique luego Por Twitter Aunque Obviamente También lo diré En el especial 50.000 ¿Vale? Pero Hoy es una fecha Muy, muy increíble La verdad Muy, muy increíble ¿Dónde está el tío este? A ver Aquí Muerto uno ¿Y el otro iba detrás? ¿Dónde está? Habían dos, ¿no? Sí Perfecto Pa, pa, pa ¿Vas a hacer algún sorteo? Haré alguna cosilla 100% 100% Porque este último mes Habéis apoyado muchísimo El canal Entonces se nota, ¿no? Entonces haré algún Suertito para vosotros Hombre, que eso Gracias a vosotros Naomi, ¿a qué hilo? A ver ¿Me he puesto con Naomi? Yo también te quiero, Naomi Eh 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 ¿Dónde vas? What? ¿Dónde está? Vale, lo veo Bueno, con la cometa esta le reviento Hola, buenas tardes Hay quince Hay quince Hay quince Todas las guarras le hemos hecho La del Te veo, no te veo Te veo, no te veo Te veo, no te veo Y al final le hemos matado Vale Eh Fusil azul Por aquí Vamos a pillarlo Y yo creo que ya está ¿No? Todo looteado Hola, Mateo Bienvenido Vale, vamos para allá Vamos a colocarlo las cosillas Bien Que esto parece Esto parece Una pocilga A ver Vale, ya está Eh Hay otro más ¿Dónde está el tío? Vale, este tío ahora es un poco Nubi, eh Por lo que veo Sí, sí Ven para aquí Eh Poxa, que tiene toda la vida Uh Me ha dado ni un toque, ¿sabes? Bueno, pues nada ¿Alguien más quiere? Ya que Ya que estoy aquí Repartiendo a todo el mundo No sé Si alguien más en la granja Quiere pillar Que venga Bienvenido, bueno ¿Qué tal? ¿Sabes que Si hay alguien más en la granja Que quiera un poco de escopeta lila De queroro Decirme Y os doy Eh Jugarás con Lolito Si Lolito quiere algún día Por mí encantado Buenas, Adam Bienvenido Paparapapam No te la juegues A ver Eh, Lucas ¿Qué tal? Estás en tendencia Muchas gracias, gente Eso es porque estáis dejando Muchos licazos Lo que está en tendencia Son los vídeos más apoyados Y los directos Así que Muchas gracias por dejar Esos likes ricos En proteínas En proteína De nueva poción De Fortnite A ver Eh, David Alferez Por cierto Todo el mundo que me conozca En mi canal El sorbete, ¿vale? Se llama zumo de piña El... La poción Se llama Zumo de fresa ¿Qué nombre le ponemos A esta nueva poción? Hmm A ver Decidme A ver ¿Qué nombre le podemos poner A esta poción? A ver Zumo de piña Zumo de fresa A esta poción ¿Cómo se puede llamar? Hmm Buenas, TVW aquí Zumo de jamón Ja, ja, ja Zumo de naranja Zumo de uva Zumo de uva Dos veces Zumo de naranja Zumo de naranja Zumo de uva Ojo, eh Zumo de uva Zumo de naranja Yo creo que es lo que más Lo que más de esto, eh Zumo de uva Zumo de naranja A ver Naranja, naranja Uva Hmm Competición entre zumos De uva y naranja Increíble Si, está complicado, eh Está complicado Zumo de kiwi A ver Franguesa Piña Mucha uva Veo por ahí Ostras, no sé No sé yo, eh Está entre zumo de uva Y zumo de piña Hmm A mí, sinceramente Me gusta En verdad Zumo de fresa Existe Zumo de fresa ¿Por qué le llamé A eso Zumo de fresa? Si creo que ni existe El zumo de fresa O sí No sé Sería súper raro, ¿no? Un zumo de fresa Hola, Poncio Yo creo que ni existe Sinceramente A ver Zumo de plátano Zumo de plátano Tío, ese tampoco existe ¿No? Súper raro Zumo de uva O zumo de naranja Yo creo que Uno de esos dos ¿Cómo le podemos llamar? Zumo de Naomi A ver Martí, Barcelona Un saludo Zumo de Naomi No, porque luego La gente me copia el nombre Y empieza a llamarlo Zumo de Naomi Y no, no No mola eso Está complicado, ¿eh? Yo creo que va a ser Zumo de naranja ¿Qué opináis? Zumo de naranja O zumo de uva No sé, no sé Este es que es muy complicado Esto, ¿eh? Hey, Mijail Bienvenido Vale Por ahí algo construido Eh, hay un tío ¿Me ha visto o no? No, no Se ha girado el tío Zumo de uva Zumo de uva también es más corto Y es más fácil de decir, ¿no? Es un... Me he encontrado un zumo de uva, ¿sabes? En vez de un zumo de naranja ¿Sabes? Como... Como que tarda mucho en decirlo, ¿no? Zumo de naranja Zumo de uva Yo creo que zumo de uva También puede quedar bien, ¿eh? Simplemente por el... Por el hecho de que es de... A ver, ¿el tío este dónde está? ¿Me puedes explicar dónde estás, compañero? Mira, ahí está Hola, buenas tardes No te vayas Eh, hay dos tíos ahí, ¿no? ¿O qué? Sí, hay un tío construyendo ahí Confirmamos Che, qué pesado Deja de irte Qué pesado Zumo de uva Yo creo que... Confirmado, ¿eh? Me gusta más el zumo de naranja a mí ¿Vale? Que el zumo de uva Pero para objetos Yo creo que mola más, ¿eh? ¿Ha entrado dentro de la casa? Sí, está dentro de la casa No me gusta la gente No me gusta la gente Que se queda dentro de la casa, tío Míralo, el tío Míralo, el tío Míralo, el tío O sea, tiene que matar ahí todo el tío Vale ¿Lo veis? Ahora ellos me han quitado un montón de defensa, ¿no? Pues hago así y hago Pimba Y pimba Y ya está ¿Sabes? Y ya está Ya tengo 50 otra vez Está muy bien, tío Está muy, muy bien Ya digo Está guay La nueva La nueva poción Vale Vamos a pillar una cara Y ya está, ¿no? O sea Vale, me llevo Me llevo esto Son la polla los miniscudos Están muy bien O sea, la gente dice que son un poco mierda tal Pero Ya os digo yo que Mola, mola, mola Me pica nariz un montón ¡Ah! Dios mío Que no me dispare nadie, por favor Vale ¡Ay, may! Alguien está pensando en mí A ver ¡Ey, Marco Vázquez! Ay, Dios mío Eso es que te pica nariz Es un rollo O sea, estoy dentro del círculo Vamos a cambiarnos a ladrillos ya Un saludo, Kroko24 Bienvenido, Alfredo Había lanzado a nada ya Pero es que no sé por qué cambiarlo, tío Porque tenemos Tenemos El botiquín Tenemos los blindajes también Así que Yo qué sé Sinceramente Prefiero llevar aquí Mala, Violeta ¿Está looteado o no? Está looteado Lol Vale Vete a la gente Te quedan 18 ¿Qué hace el nuevo escudo? Te suman 25 de defensa Hasta 50 Ya no te puedes meter más Después de 50 Eso sí Puedes llevar hasta 12 Creo y todo Así que está súper bien La verdad Vale, acaban de meter un francazo Ahí hay uno Creo que estamos viendo Mólete, loco Vale, defensa Vale, ya está Le he quitado un toque No pasa nada Mira, hay una defensa ahí, tú Sí, qué buena A por ella, ¿eh? A por ella rápido A por ella, a por ella Corre, queroro Vale Eh, 50.085 Suscriptores Chavales Madre mía ¿Qué ha pasado? Se han actualizado de golpe Los subs, tío Hostia, qué grandes Se han actualizado de golpe Todos los suscriptores, tío Muchas gracias 50.000 Buah Dios Hostia, chaval Mira qué bonito el número, ¿eh? O sea Dios Se ha actualizado de golpe, ¿no? Porque no tenía eso Ni flipando O sea, hace nada Lol Ostras, chaval Venido, Tiago Muchas gracias, gente Por suscribiros, tío Qué grandes Somos 50.000 ya por el canal Y seguimos creciendo O sea, no somos 50.000 Somos casi 50.000 1.100 ya O sea Increíble Muchas gracias, gente Por suscribiros Putos amos Me han disparado, por cierto No sé si es a mí Me han disparado de esa montaña Voy a ir a hacer monbunca Esta victoria Tiene que ser la victoria De los 50.000 Tiene que serlo Muchas gracias, cielo Te quiero Muy buenas, Hugo, ¿qué tal? Qué grandes, tío Putos amos Vamos a hacerles una construcción Mira, ahí vemos a uno Vamos a rusearle Uh No sé la que... Hostia, qué cabrón, eh A ver Hola, Benjam Un salvazo, tío Eh, hay otro detrás suyo Mátalo, mátalo Mátalo, amigo ¡Qué buena, compadre! Uh ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! Vamos, gente Esto es la victoria De los 50.000 Tiene que serlo, tío Grande San Z Gamer Un salvazo Esta es la victoria De los 50.000 Suscriptores No puedo... O sea, tenemos que ganar 100% Vale, más escudos Más botiquines No ¡Oh! No me voy a construir Vamos Otra bajita por aquí Vamos, me motivo Esto es por vosotros, hombre Esta partida Esta partida Es por vosotros Vamos a tomarnos una poción de estas Vale Vamos para allá 8 kills A por la victoria Nos pillamos el franco Vamos a lutar a este hombre Vale Vamos, vamos Ponte modo pro No me mola el modo pro, tío Me mola más el que tengo ahora mismo Vale, por ahí hay un bunker A ver Vale, hay un pedazo de bunker increíble Si le doy ¡Oh! Le he destruido la base Se ha caído, creo Creo que el tío se ha caído para abajo, creo Si no me equivoco Porque le he destruido la escalera justo cuando estaba Así que se habrá caído para abajo, seguramente Hay otro bunker ahí Por lo que veo Bienvenido, Pedro Un salvazo Hostia, tienen que venir para aquí Vamos a hacernos bunkers Ya de allá, creo yo Vamos a hacernos bunkers Bueno, voy a rodear un poquillo A ver si veo a alguien Vale Bienvenido el Joaquín Un saludo Se cayó para arriba Puede ser A lo mejor se ha quedado arriba, eh No lo sé, no lo sé Imposible A ver Pero no ha construido más Mira, fíjate Lo ves que no ha construido más Ni nada Eso quiere decir que se ha caído para abajo Seguramente Vale, veo uno allá Ahí hay un bunker Vamos a hacernos bunker aquí nosotros Vamos a hacernos bunker Por aquí Vale Es que viene Es que me ha disparado O sea, no sé de dónde Vale Ahí hay uno Allá arriba Ya tienes tu regalo de Navidad Ya ves, joder Increíble Increíble Los 50 ¿Eso es un arbusto? No Hostia, me pensaba Hostia, me ha disparado alguien Me tienen fichadísimo aquí, creo Me tienen muy fichado aquí Eh, buenas Oscar Bienvenido ¿Qué hace la mini poción? Te recupera 25 de defensa, tío Han destruido la base Pero el tío no está ahí ni de coña, ¿no? No Vale ¿Dónde están? A ver, quedan 4, eh Quedan 4, concentración Hay que ganar Esta es la victoria de los 50.000 O sea, no la podemos jugar Bienvenido, Nico A ver Hay un tío allá Que no sé Que en el búnker aquel Que no sé si se ha salido ya, la verdad Y los demás No tengo ni idea Vale, ahí hay otro Y se está disparando con otro ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, lol! Hostia, chaval Lo que se ha llevado puesto Se la llevado puesta, eh Se la llevado puesta ¿No lo ha matado? No lo ha matado Pero se la llevado puesta El escudo no se puede poner Porque tengo 50 ya, tío Solo se puede poner Si tiene menos de 50 Como le doy otra ya me voy Vale, la lanzadera 100%, eh La baja final Tiene que ser la lanzadera Ojo el tío este Ojo el tío este Porque se la está jugando Se la está jugando Este tío, eh Se la está jugando Se la está jugando Este hombre Se la está jugando Y cuando se la está jugando Pues se la está jugando Yo no quiero decir nada Se la está jugando Se la está jugando Compañero Te la estás jugando, tío Yo no quería decirte nada Pero te la estás jugando Y la última baja Como puede ser menos La va a hacerla A lanzadera 100% Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Chavales Chavales Eh, déjame poner La trampa ¿Cómo se cambia de trampa? ¿Por qué no me deja? Espera, te voy a decir una cosa Eh Ala, ya está Chavales Esto va Por Los 50.000 Suscriptores ¿Cuántos quedan? ¿Pero no queda uno? Bueno, no pasa nada No pasa nada ¿Por qué? Porque nadie Nadie lo sabe Nadie lo sabe Nadie de esta partida lo sabe Que tengo otra lanzadera Nadie Nadie en esta partida Lo sabe Solo vosotros Y sabéis lo que va a pasar ¿No? Lo sabéis Yo creo Que lo sabéis muy bien La verdad Sabéis lo que va a pasar ¿No? Con esta lanzadera Yo creo Que Yo creo que todo el mundo Yo creo que todo el mundo Sabe lo que va a pasar Tío Todo el mundo Absolutamente Todo el mundo Vamos Gente Por vosotros Por vosotros Por vosotros Eh, vale, vale Tranquilo Vale, vale Tene calmas Espérate Como me mate No Ay Dios Que me pongo nervioso 50.000 Vamos La fuerza De los 50.000 Suscriptores Ole chavales GG Bueno gente Como podéis ver Estuvo bastante guapa La partida Unas 12 kills Que me hice Y ha estado bastante guay Espero que os haya molado Gente Ya sabéis Si no lo habéis dejado Un like Y os ha molado el vídeo Y os lo habéis visto Hasta aquí al final Dejar un like Que no cuesta nada ¿Vale? Y nada Esto ha sido todo ¿Vale? Muchas gracias por ver el vídeo Muchas gracias por los 50.000 Suscriptores Que actualmente somos ya 52.000 Y seguimos creciendo Así que nada Ahora sí que sí Me despido Y nada Nos vemos en otro Steaming O otro vídeo Adiós